El infierno sale del castillo, el demonio afila sus colmillos Que me aguarda la noche, se cura una enorme locura Se refleja en sus ojos el brillo, solo esperen que jale el gatillo Y que su alma se purgue mirando a la luz de la luna Empezando a buscar pelea, en una maldita y condenada aldea Solo huele a sangre y muerte, peligro inminente, igual en mi mente Solo tengo una idea, recuperar lo que me queda Mi objetivo está claro, encontrar a Rose Entre vampiros y hombres, lobo que ahora voy con todo No me compadezco, desde Dimitrescu Aunque me mande a las damas, solo incita a que las ejecuten Porque tengo las agallas del equipo requerido Que me compro los encuentros con el duke Esta noche no voy a perder, no voy a complacer al viejo Heisenberg Por fin tu perro, hoy se sale el americano Tengo una bala de plata para cada lícano Todos los lugares que visito se terminan con mi piel de pesadilla Soy la maldición, una salvación, una placa como ven los habitantes de la villa Los rezaños ofrecen su vida a la madre Miranda Eso ya yo no lo creo Tardo o temprano hay un dios que te dará la espalda Por eso ahora soy ateo Sigue sintiendo el miedo al desastre El silencio va a evitar que te arrastren Nadie te asegurará la salvación Como un escape room, tú vas a ser culpable Fui en esta mansión, humedad y terror Una pierda fina como el blanco alabén Me daba la impresión, una bala y lesión La madre la distingue por su palidez Detrás de una puerta he escuchado el ruido Tienes que tener activos los cinco sentidos En el laberinto pasas al olvido Y ningún rico te sentiré protegido Ese silencio que te paraliza En un suspense quien no te avisa Detrás de una saga dejando todas las noches en vela Desmantelando a toda una empresa Siguiendo pasos raros de umbrela Tú dices que no, no, no Tengo nunca habido pero yo sé que sí Desde comienzos Esa ventana la rompe nemesis Tú nos infectados, mordiéndolo todo Nos quedan humanos Hoy son hombres lobos, son brujas y magos Buscándose en modo, haciéndole malos Dejándote solo Después de ver y que Tras un descanso vuelven a entorpecer En mi camino Los asesinos ¿Dónde estás? Después de ver y que Tras un descanso vuelven a entorpecer En mi camino Los asesinos En el cielo de miedo Tras un descanso vuelven a entorpecer Tras un descanso vuelven a entorpecer Tras un descanso vuelven a entorpecer